Este, entonces, cobrarse al exterior, o sea, cobrarse al exterior ya es, usando esto, usando esto, hay los siguientes elementos, otro sistema, esto es un sistema, un sistema de financiación internacional, aquí hay un sistema de cobrarse al exterior, vamos a ver el sistema. ¿Qué es lo que se usaba desde el año 20 hasta el año 95? Sí, pero lo tengo que poner, pues entiendo, es el antecedente. Entonces, en el sistema de cobrarse al exterior tiene que haber, no sé si, un banco, perdón, como que no me monto, ya, tiene que haber un exportado, tiene que haber un importador, tiene que haber un banco peruano, un banco extranjero, aquí está Perú y aquí está España. Ya no voy a poder desearme nada, estoy por hecho que lo salgo. Entonces, y voy a poner dos elementos más. Aquí pongo una compañía de transporte, de aquí la aduana, y aquí pongo la aduana, y la misma que se puede transportar aquí en España, y aquí está en Perú. Entonces, ¿cómo se conecta el exportador y el importador? Bueno, ahora con el Facebook se pueden hacer muchos negocios directamente, ¿no? Cuando voy a Cusco y doy mi clase allá, este, invita mucho a Don SAC, a la zona de Navarra, en Cusco. Ya se lo que sale, es el año 95. Entonces, este, cuando voy, los muchachos ya tienen que ser pedenados, o todo, o todo, o todo. Pueden darles una clase de turismo. Por ejemplo, de cómo vamos a hacer turismo nosotros, realmente, el gran turismo, ¿no? El corporativo, o sea, cómo vamos a hacer nosotros para hacer turismo, para entrar en el negocio. Y digo, bueno, usen redes, ¿por qué no arman un, digamos, una alianza? Porque, quien menos ahora es fácil, puede tener un amigo, pues, en España, que lo ha conocido por Fede, o un familiar, ¿no? Que vive allá, porque había acabado y ya está, el papá viajó y, por fin, ya es de su primo, ¿qué tal? O tú knows, de como lo has conocido por Fede, gente de Rusia, no sé o qué. La gente ahora es un comentario, o está en un grupo de amigos que son Consuelo de otros países, ¿no? De Brasil, o de Uruguay, o eso pero. Provinente de Internet tienes, como intentar actuar con otras personas, ¿no? T�submos estudiar tu familia, con familia, ¿no? Afuera. Entonces, lo que he visto que estaban haciendo los chiquitos en Cusco, de 23 o 24 años le dicen a su amigo en Alemania, oye, tú buscate a 30 pero papas son de los muchileros y yo negocio en Perú en Cusco, por ejemplo yo negocio todo desde que tú llegues a Lima con tu equipo de 30 personas si tú llegas con 30 muchachos yo voy a negociar aquí la línea aérea no me pasa que de avión voy a negociar el hotel no voy a negociar la comida porque no está cara, porque no está buena pero no está cara pero el problema es paréntesis la mejor comida en Cusco no está en la restaurant de cárcel está en los oriques o sea, si quieres comer oye, si quieres comer un compañero que me lleve los huecos no es con silla es con tablos no y no hay menú es una pizarra y el mozo no te toma de gana te da un papel y te tiene usted si te quiere y tú y tú tú pedí tú pedí tú pedí tú pedí no es un sistema y tú pedí y vendes solamente los nacionales así tipo barí te venden un trago buenísimo que es frutillado que es frutillado que es frutillado que es frutillado riquísimo pero es como una roma y quiera y todo pero es barato y te vale los soles y eso es lo que es nuestra cara es lo que es claro dar los títulos los curpeños que es una franada de digo yo le hago un tour hago el tour operador mini no micro en Cusco pero si lo hago un poco no es el equipo tan difícil no es me leo un poco la historia del Cusco el Ciclomán el Machu Picchu el Coricancha tampoco está complicado ¿no? hablo en inglés ¿no? lo suficiente como para andar mi espíritu practico un espejo 50 veces ¿no? y le comento al espejo de que me voy hablando ¿no? y lo recibo ¿no? ¿qué le interesa a un grupo de 30 muchachos que vienes a Alemania? que haya alguien que conozca al español y que lo conecte y que esté con ellos todo el rato tiene un pánico de que no haya nadie los papás matan a ellos como ha pasado problemas en Ecuador ha habido a dos chicas que mataron una fueron a una se limpieron una noticia dos chicas una que veros la mataron no solamente no solo eso es un daño tremendo ya no ningún papá dijo en Ecuador ni la abuela no a nadie pueden matar a los dos teaturas ¿no? pero si vienen con muchachos jóvenes de Perú que conozcan la zona que sepan las puertas del patio que conozcan dónde llegar a qué hotel llegar ¿no? qué comida van a hacer entonces hace hace un tour y hace un tour vale tres mil dólares mira cobramosle cuatro mil a cada uno de tus amigos mitad mitad pues transmite ganancias y viene para ti y viene para ti y hago diez días ¿no? y hago tres cursos ¿no? ¿no? yo digo ¿cuántos tienes? por promedio tengo veinte y veinticinco de la costa de veinte son veinte mil dólares de margen la mitad me queda al país diez mil diez mil por tres al año treinta mil dólares este de margen o sea con los carritos ya no voy a poner esta comodidad de los chicos ¿no? pero no hay nada más ¿no? todavía va viendo con un amigo de otro país de otro país o sea lo que quiere decir es que no está complicada ¿pero por qué no puede hacer? porque existe esto existe las transferencias vía suiza no tienen por qué venir con la plata no no tienen pueden pagar todo de golpe pueden pagar en Perú pero en Perú pueden sacar con tarjeta Visa pueden sacar un cajero peruano al dinero también o tarjeta más de caro pero no sería posible si no hubiera conexión internacional sin esto es imposible que pusieran la gente de crédito internacional en Perú en Perú funciona no puede sacar dinero sino alemán puede sacar dinero en Cusco hasta en Montchiquicho creo que hay que hacer o si no arriba a Bamba en Cusco en Cusco pero es porque hay un sistema interconectado enviado en Cusco en Cusco en Cusco en Cusco normalmente les he dado un sistema micro un sistema micro de figuración que es vía internet que es algo para ustedes papá ya lo saben hacer pero lo tradicional cuál es que haya ferias entonces las ferias se llega a firmar un contrato un contrato es un documento lo pongo en azul aquí hay un contrato de comercio exterior entonces las ferias son muy útiles porque uno va entonces si soy peruano y estoy turido por ejemplo ya lo pongo en mi estado ¿no? es para ver el estado de Perú del Ministerio de Turismo de Perú que es un estado enorme pero yo puedo comprar del Ministerio de Turismo o yo quiero 20 metros parados o 10 metros parados o sea yo quiero comprar mi estado y yo pongo mis videos de mis cosas de mis productos ¿no? este vendo mis turistas ¿no? y ahí va cuando va a Perú cada vez Perú va creciendo más pero la calidad de lo que estamos claro por ejemplo si uno hay un stand de Egipto o de China igual una maravilla china cada uno busca lo mejor o te ponen danzantes gente que normalmente es un stand seco o no un stand o un músico con gente danzando o una llama por ahí una espaca a los niños que quieren agarrar la espaca la llama no porque pueden sentirles de lo de la ciudad de comida no la llama no se deja siempre no este o tienen comidas no y he estado hace seis meses fui por otro tema por negocio fui al aire mi vida era ir al aire pero me tocó ir al aire fui al aire y me dijeron bueno tenemos una tarde libre hay un festival internacional allá bueno ya había un festival internacional y había un festival de Perú me dio gusto caramba vendía ceviche vendía alcageche vendía chocos de Perú de Perú de Perú de Patate y era el stand más lleno de gente y había puesto música andina y lo había hecho lindo bueno el otro es este me lo toca dice me cacola y soles no está bien pero de ahora lleva la aire para ver porque no le compré si no no yo quiero la cola cae en la aire no pero claro que me di cuenta que otros países Salavia en Salabes por ejemplo tenían danzantes no tenían música era media para ver un show ojalá ojalá pero cada país compite y compite también los que están adentro donde están Perú llevan cada uno sus cosas para traer gente entonces si estás en turismo ¿por qué hay ferias? para conectar el ofente y la demanda o sea ¿quiénes compran el turismo? por ejemplo por ejemplo en turismo te van a comprar los tour operadores que son mayoristas entonces un tour operador mayorista es una empresa enorme que te puede te dice yo quiero comprarte el 30% de todas las noches del año ¿te pago ahorita? 30% claro si tú tienes que tener en Perú mucha 30% y me pagan adelantado claro a un descuento porque tú tienes tarifa de 300 dólares por noche a él le trae maneras a 200 a 250 pero es plata inmediata se queda todavía con 70% para los precios de temporada baja en la vida de día junio o julio o octo o septiembre es temporada alta ahí suben los precios claro pero ¿cuál es la ventaja de un turismo operador? que él juega con eso ¿vale? juega con los precios de temporada alta él ya tiene 30% que está con 250 entonces por alta si viene un turismo así sin reserva sin nada pues parte 500 dólares o 600 dólares y ya está en curso está reventado así con el que necesita dormir no, ya tiene que tocar pagar lo que sea mercado de expuesto contra el mercado público ¿no? es difícil comprar 5 meses antes y comprar ahí en el acto como no ha hecho reserva de nada entonces pero la gente ya que sabe eso que hay gente que está media voladita y que llegan que la obtienen el pleno el 24 de junio que la obtienen un turismo que está en el cañiz no ha hecho un campo probante no ha hecho una reforma no es un futuro no no tiene una opción está comprando spot está comprando al contado el mismo día que quiere hacer esos servicios más caro que hay en la tierra entonces en la feria sirve para conectar va conectando va conectando lleva muestras productos cosas se firma un contrato de comercio entonces el contrato de comercio dice en este caso en el ejemplo que estoy poniendo que va a hacerse una cobranza de comercio que es obsoleta la voy a poner para que entiendan lo que viene si no entienden esto no van a entender esto ok entonces ya hace el exportador una vez que firma este contrato y dice que va a ser cobranza el señor o cartel de crédito es una de las dos se lo ponen en el primer caso entonces lleva su mercadería la mercadería hemos dicho que es morado morado este lleva su mercadería estoy hablando de no de turismo estoy hablando de algo más rústico estoy hablando de un bien mineral o fruta o no sé lana o algo viejo y aquí viene algo importante este pre-transportes emite un título valor que se llama conocimiento de embarque conocimiento de embarque título valor ojo se preguntan al final de todas maneras que es conocimiento de embarque donde va a venir conocimiento de embarque que para mi es un título de valor más perfecto que existe más perfecto que existe la tierra ¿por qué? porque es parecido al guarra recuerdan al guarra el guarra era un título de valor que digamos da derechos de propiedad patrimoniales sobre una mercadería que está fija al beneficiario del título barro que no el señor gustava es propietario de 10 toneladas de arroz que están en tal sitio y el arroz de buena calidad de borro está limpio y está siendo una de la sensación pesada y está según un techo entonces eso es un título de valor de algo fijo ¿qué ha permitido el sistema financiero internacional que tiene un subsistema que es el sistema de comercio exterior hay un subsistema sistema mundial de comercio exterior que depende de este y hay una corte y que tal sea y pues se den para reclamar de inversión hay una corte para ver las diferencias legales cuando hay problemas de comercio exterior o sea un problema de comercio exterior no lo lo hace en el Perú un problema de comercio lo lo hace en el Perú hay un aporte internacional para problemas de comercio para el barque reclamo si no se cumple este contrato u otros elementos de este esquema que estoy describiendo entonces con los bien de embarque o en inglés se llama Bill of play y más leviado se llama Bill of ¿por qué te digo eso? porque cuando si entran a trabajar en un área del Perú exterior van a estar hablando en inglés entonces la persona con la cual están hablando no les va a decir que lo leí me ha pasado todo lo dijo Bill entonces no dice FIA para ya dice Bill Bill ¿qué le damos a ti? no lo no lo le damos que quieran pero no lo le damos que no que hay que ser algo estructural entonces por los que no hay que que ya que Bill of lady bill for you of course what else que más no o sea bueno porque yo pues no cuando le dices te tiran un teléfono anda después de una de una lineal con una marquita que está con un chicle en la boca y te habla con el tipo botaneando de lo que le daba y tampoco cante crédito por ejemplo eso hablamos de acá cate crédito letter of credit sería el signo cierto una verdura ya pero como lo hablan tan tanto de tanta cate crédito al día ya no es el signo es signo ya andan todos a ver que si es cate crédito ya repiten tanto y no es sí sí es sí no pero pero estas las dos paramilitas más usadas van a ser bill of lady y acá vamos a ver el signo son las dos paramilitas que se meten en este negocio dan análisis es lo que 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 entonces ¿qué hace el exportador? ya tiene él ya se dio de mercadería la mercadería ya la tiene la compañía de aportes ¿qué hace el exportador con este con este parque? ¿qué hace lo lleva y lo endosa? ese es ¿cómo se llama esto? ¿ah? el símbolo es check check no, no, sé qué es la postre es la postre exacto la postre es el primer endoso ¿ya? es un endoso en cobranza le está autorizando a cobrar no le está trafico de propiedad entonces ¿para qué cobran? mismo que había diferentes tipos de cosas de la parte de atrás el producto del parque que depende de la propiedad de esta mercadería y ya solté en la mercadería y también como un papel emitido ¿por qué? por el capitán de la nave si es un par es el capitán del barco si es un avión si es un camión el señor que maneja el camión el señor camionero que irma crea un título de valor el comienzo del parque del camionero no del gerente de la belleza el camionero el que transporta el que tiene que firmar que está llevando ¿ya? entonces el comienzo del parque lo lleva físicamente ¿sí? el exportador al banco y el banco ya lo desmaterializa ya lo es vía vía sistema SWIFT y con dos en dosis en medio de segundo dosis ¿para qué? para darle singularidad jurídica al banco al banco español y el banco ¿qué hace? se lo presenta en cobranza pero con tres en dos ¿a quién? al importador al importador que se ha comprometido ya en un contrato internacional se ha comprometido a pagarle al exportador en cuanto la mercadería llega la mercadería va por su lado y la mercadería ni se ve que está hablando por aquí no la mercadería ya sigue su curso ¿no? pasa por la aduana y España si quieren la aduana o la pueden sacar también el transportista sacarla de la aduana porque un día la aduana es cariño un día para ganar la aduana es cariño vale un 1% del valor de la mercadería ¿ya? o sea hay que sacar la aduana o sea las mercadas de la aduana no para eso hay otras las mercadas autorizadas para el cual anterior tú sacas tu mercadería de la tía a otro lado lo que es la raza raza tiene almacenes por todo lado para sacar rápidamente la mercadería y no te cobre con un porcentaje entonces la mercadería está aquí ya llegó la mercadería puede llegar casi simultáneo con si esto es por avión llega a la mercadería y llega con un porcentaje entonces lo ideal ¿qué cosa es? lo ideal es que el importador el importador perdón pague ¿cierto? sería lo ideal paga ya recibe su porcentaje de embarque y va y retira o que por un embaje retira su mercadería estoy poniendo M porque es mercadería y este banco que ha recibido el dinero se cobra su comisión pero es que con un poquito es un octavo por ciento o un cuarto por ciento o una media pero es cariño pero son comisiones bajas y envía esto al banco peruano y el banco peruano le paga al exportador no esa es la cura ideal ¿no cierto? pero ¿por qué esto digamos se sigue usando pero no ya no tanto? solamente hay mucha relación entre el exportador y el importador cuando hay muchas relaciones de año hay mucha copia cuando hay muchas relaciones de año de año ya es más barata es un mecanismo más barato que la carta de crédito como es de ahora se usa pero la carta de crédito va a venir a reemplazar a la cobración de crédito ¿dónde ven problemas? ¿dónde podrían hacer problemas? si tú vas a cobrarle un banco español al importador al exportador ¿qué podría decir? ¿podría preferir hacer un trato más directo como un exportador? no ya es el trato ya tengo un contrato ya que compre eso y todo ¿qué está cobrando alguien que llegan que llegan a la mano? o sea el importador no puede sacar nada de la aduana si no va a cuenta de documento no puede no puede no puede no ella lo preferiría y entonces iría a la casa no, pero ¿qué puede pasar ahí? ahí está el problema ahí hay un problema en este momento ¿qué lo paga? ¿qué lo paga? voy a decirte hay más de 100 recuestas la más digamos tosca que es no quiero pagar oye pero está haciendo un contrato todo a mejor juicio más caro te va a tener la boba es un embarque de 100 mil dólares la boba no vamos a mirarte la cara en España si te va a correr de la historia ¿verdad? 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 no, el banco le va a decir acá al exportador y no quiere pagar tienes un problema tú yo no solo tengo yo estoy cobrando de acuerdo a tu contrato pero el señor no quiere pagar tienes un problema porque tienes tu mercadería y cada día en la aduana se van a cargar un concierto en 100 días no tienes nada van a recortar no me toman los remates que es la tonática son de tu casa los remates que hay pues hay buenas cosas hay autos hay televisores hay mercadería hay ropa buena los remates ¿por qué son? porque al importador peruano no le doy la gana porque usó un cobrante el exterior otra cosa el importador diga mira ha llegado tarde ha llegado tarde ha llegado yo quería para la vida y está llegando ya en marzo o la otra que te diga ha llegado el vereado le ha traído lo demás ¿no? o te diga mira tengo otro proveedor que me lo vende 30 euros ha bajado ha bajado el precio mientras venía la mercadería a España esto que estaba yo comprando ha bajado a la mitad yo en ese caso lo transformo se ha bajado a la mitad aunque el contrato diga lo que quieras lo peor es tener mercadería acá ¿qué pasa? si la mercadería es perecidia por ejemplo la aduana española en este caso no solamente te va a decir me debes los 100 días sino que en marzo me caería es perecible y te va a meter un facturón porque marzo es incinerante y van a estar manchados de por vida para mostrar a España con un futuro producto entonces si es cierto que en el mercado internacional el precio ha bajado yo si atranco este banco preguntara a este oye quiere pagar la mitad nomás pregunto que paguen la mitad pero yo no me quedo con el mercado pero otra vez no le vendo nada ya y le paso la voz a todos mis amigos que no le vendan nada a este caballero que no saca el mercado pero pasa hay gente que se sale con 100 cosas la verdad o sea vender es es lo bonito para cobrar es bravo ya o sea vendan ustedes la crédito felices la gente uy se dio la foto pero vaya a cobrar en la cobranza está el drama cobrar es todo un tema vender es fácil pero cobrar no es el problema y acá también se ve aquí también se ve la cobranza en este momento es ahí aquí aquí está el problema en la cobranza está claro en el momento de cobranza entonces el problema es la cobranza entonces de ahí surge ya hoy no sé quién se le ocurre pero es otro mecanismo para superar este problema